y al final nos dimos cuenta que estábamos ganando más pesos con metalosato entonces fue que le agarramos confianza a metalosato desde esa época es de que nosotros casi nunca cambiamos metalosato por lo coincidente acá en lo que es la zona ante río pero si metalosato igual yo tengo una experiencia en lo que es plantación en la cuchilla tenía una plantación una plantación que se ve requemado y le metí metalosato y me sacó todos esos heridos limpio pues prácticamente no perdí hojas porque la reverdeció de nuevo entonces yo en esos cables 18, 17 saqué buena fruta pero ahí le hice ciclos con motoblog con metalosato y eso la fruta pues tiró, fue una fruta que tiró buen peso y grado yo sí me recuerdo tiró buen peso y grado ahora en aquella parte donde el tractor la había pasado humilando así lejos y toda esa área me la había dañado la área foliar de la planta y cuando le dije con qué la podemos rescatar y me trajeron metalosato le metimos metalosato a todo eso y logramos rescatar en lugar de perder las hojas y de ir a quitar a la siguiente semana fuimos a ver ya la hoja había cambiado entonces al final logramos ver el trabajo de metalosato que no